La Segunda Intifada La Segunda Guerra Mundial La Gran Guerra Todas las guerras Homero cuando escribe sobre la Iliada es como que escribe por primera vez lo que pasó en una guerra, es como una crónica, ¿no? Y para mí Troya al final terminaba siendo símil de lo que son las guerras, que al final todas son iguales, al final siempre terminan muriendo los inocentes Y es curioso que hayan pasado siglos y siglos y siglos y sigamos matándonos y matándonos y matándonos y no aprendemos y lo seguimos repitiendo Y viendo noticias sobre los refugiados llegando a Lesbos Yo vi toda esa gente jugándose la vida por un futuro incierto Y veía tanta insolidaridad alrededor que me acordé de las Troyanas Y me conectó con ese dolor de no tener nada, de perderlo todo De que una guerra te haga perderlo todo Y tengas ese momento de incertidumbre de no saber qué va a ser de ti y de jugártelo al destino Que desde el principio teníamos el convencimiento del espacio al que íbamos De la magia de ese espacio Que las Troyanas es una tragedia hermosa Es un texto maravilloso Y aunque nuestra versión intenta acercar en cuanto al lenguaje Es muy fiel al espíritu del clásico Y es muy divertida Uno puede disfrutar mucho bien de esta obra Nuestro destino ya no nos pertenece ¡Nosotras somos las Troyanas! Nuestra compañía se identifica sobre todo por el trabajo con el actor El elenco De crear un elenco De crear un equipo De que todos estemos juntos Que nos escuchemos De hecho, calentamos juntos siempre Trabajamos los personajes desde lo físico Esto ya no es Troyana Ya no eres la reina de Troyana Yo creo que te conecta con la actualidad Y las guerras, desgraciadamente, son una realidad Y están pasando al lado nuestro constantemente O sea, empezamos con Siria Y podríamos... Hay conflictos incluso que han surgido de forma posterior Entonces, yo creo que una cosa que tiene la Troyana Que es fantástico es que es muy actual Aunque esto esté escrito hace muchísimos años Tiene... es totalmente actual ¿Cómo comportará esta carga? Quisiera... Quisiera levantarme Y gritar En todo lo humano el proceso del duelo es el mismo Primero es como la negación Claro, hay un shock El shock El... El... Luchar en contra de eso No nos puede estar pasando No me lo creo A mí no Luego está la aceptación Luego el... Derrumbe Y la superación Y la vida continúa Los generales han decretado que sea yo quien hable con vosotras Mi principal labor será dar a conocer cuál será vuestro destino Permaneced tranquilas Confiad en el buen hacer de los generales Que nada malo podrá ocurrir Que es ese personaje diplomático Es ese personaje... Que te pone la buena cara Pero está ocurriendo esa desgracia Y te dice que no pasa nada Pero que realmente está ocurriendo ¡Ay de mí! ¿Qué quieren? ¿A dónde me llevan? Aquí están mis raíces Mi tierra ¿Qué van a hacer con nosotras? No lo sé Es maravilloso Porque realmente estar actuando al aire libre En una ruina Que sabes que realmente ha pasado algo ¿Sabes? Que realmente es maravilloso O sea, es que ya el tocar la piedra Ya es algo... Es energía pura, vaya Por lo menos para mí Aunque no lo vayamos a tocar Es que no te hace falta escenografía No te hace falta imaginar Que estás ahí ¿Sabes? Y mirar el índice en la luna Y me en la luna Si no olvides de tus labios ¿Cuál será nuestra suerte? Si condenados estamos a... Es actual Duran ahorita y diez Que creo que esto que he comentado No sé, es un viaje Y creo que es de estas obras Con las que disfrutas con lo que está pasando Y aparte te hace pensar Y creo que ahora Es una de las cosas que el teatro debe hacer En una isla ¿Y yo? ¿A quién serviré yo? Yo tuve el privilegio de coca final Tienes que ver el final No te vamos a hacer spoilers Tienes que ver el resto Pero... Durante la obra se va... Hemos inado un poquito más fino Desimaxerando Sí, sí Es que no es el culpable La excusa es esa Esa es la excusa Como la arma de destrucción masiva Esa es la excusa ¿Pero qué hay detrás? Lo dejo ahí Lo dejo ahí Lo dejo ahí Para que no vaya a caberla No es la excusa No es esta es la excusa No es esta es la excusa No es esta disanima